¡Let's go! ¡RUN! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Rápido, el helicóptero! ¡JUIGA! ¿Ahora entienden por qué les dije que se prepararan? Te lo juro, esas cosas vuelen a esperarse. ¡Y cuando la encuentran, la destruyen! Oigan, supongo que ninguno de ustedes es un médico, ¿verdad? ¿Y cómo los atacaban? ¿Son inmunes? Espero ser inmune. No me siento bien. Me está dando mucho frío. No me siento, cuerpo. No me siento. ¡Gracias!